Este sábado y domingo, Salón Roma tiene para ti el mejor desayuno del fin de semana. Huevos con jamón o tocino, huevos rancheros, huevos divorciados, huevos rancheros con mole, molletes, enchiladas de mole, enchiladas suizas, bistec de res, arrachera, pechuga asada y cecina enchilada. Todos los desayunos incluyen todo el café que quieras tomar, un pan de dulce, fruta con yogurt, un vaso de jugo de naranja, pan de sal, frijoles refritos y chilaquiles o enmoladas. Para los peques de la casa tenemos un desayuno infantil de dos piezas de hot cakes, un vaso de leche con chocolate y fruta con yogurt. Te atendemos con gusto sábados y domingos a partir de las 9 de la mañana. Avenida Constitución de la República número 228, Colonia Providencia, Alcaldía Gustavo Amadero. Puedes pagar en efectivo o tarjeta de crédito. Desayunos en Salón Roma, un escenario ideal a tu alcance.